Tienen los huesos ya tan débiles que ante cualquier movimiento tengan ese ritmo normal para que bombeen como debe ser la sangre y llegue perfectamente. Tenemos un cloruro de magnesio, eso es central. Luisa, ahora estamos hablando de una muy buena presentación, de esa presentación que como siempre trae World TV, es uno mejor para el cabello, tiene vitamina E y tiene... Es psicóloga, sexóloga, nuestra invitada en esta parte del programa. Correa. Correa, sí, sí, sí. ¿Yo qué dije? Saldarriaga. ¿Quién será? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Un saldarriaga por ahí. ¿Qué dije? ¿Y cómo era? Estamos... De vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta. Antes de que me entrevista, está viendo Felipe Cabacho a través de nuestra página de internet de www.telestrata.com. Es que no pasó nada. Porque nos acompaña la doctora Juliana Correa. Ella es... Desde ayer comenzamos a hablar y toda esta semana lo vamos a hacer acerca del tema de la diversidad y de la inclusión, el respeto y todo esto a propósito del Día del Orgullo.